Una premio Nobel de la Paz en primera fila. Rigoberta Menchú asistió a los funerales de Tomás Borges. Un adiós con todos los honores para el fundador del Frente Sandinista. Tras la ceremonia en el Congreso la noche del miércoles en Managua, el féretro fue trasladado a la emblemática Plaza de la Revolución. Allí el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, encabezó las honras fúnebres. Un sentido y fervoroso discurso. Pensaron que ya no habrían más revoluciones. Lo pensaron los traidores, los vendepatias. Pensaron que los pueblos ya estaban muertos. Pero los pueblos no estaban muertos. Estaban bien despiertos. Y despertaron de nuevo con la revolución bolivariana encabezada por el comandante Hugo Chávez Frías. ¡Bolosa de viento, Tomás! Una emotiva ceremonia a la que asistieron comitivas de gobiernos amigos. Miles se reunieron a recordar a Borges, considerado el más dogmático y radical de los dirigentes sandinistas. ¡Viva Sandino! ¡Viva! Un hombre sincero, honesto, era con los pobres y sigue siendo con los pobres porque para él, para nosotros no han muerto. Al terminar el homenaje, la Guardia de Honor de la Policía trasladó el féretro hasta su cripta. El líder fue enterrado en el mausoleo frente a la Plaza de la Revolución, junto a los restos de otro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca. Al momento de su muerte, el comandante Borges, como se le conocía, tenía 81 años. ¡La marcha hacia la victoria! ¡Nos vemos!